Muy bien, ahora por supuesto antes de dejar habilitada e inaugurada esta calle con todos los vecinos presentes, invitamos a nuestra Intendenta que nos dé su mensaje. Buenas tardes, bueno, especialmente para la gente y las familias de esta calle, que es para nosotros, ustedes ven que es angosta la calle, pero para nosotros es una gran obra de pavimentación, un sueño cumplido, no solamente para ustedes, sino para el equipo de gestión. Como dije, que es una gran alegría, donde vivimos tiempos, donde la situación económica y social no es óptima en estos momentos, pero a pesar de ello tenemos la satisfacción de seguir creciendo como pueblo, con vecinos como ustedes, que apostaron y nos confiaron en esta necesidad como una posibilidad de progreso y de bienestar. Esto es posible juntos, queridos vecinos. No existe otra forma si no es de manera conjunta y colaborativa. Con su aporte y nuestro trabajo responsable se pueden disfrutar de estos grandes logros. Yo, personalmente, los invito a que sigamos esforzándonos, no solamente en esta calle, sino en otras calles de nuestro pueblo, que nos ayudan a circular mejor y brindar la calidad de vida de cada frentista. Les cuento que llevamos construidos 1.400 metros de cordón cuneta en la zona sur, 940 metros lineales de pavimento en calles solicitadas, dos bacheos de pavimento de hormigón destinados a la reparación de zonas deterioradas en esquinas céntricas de mayor circulación de vehículos, como son la calle Urquiza y Sabatini, la calle Profesor Luciani y República Argentina. Estimando continuar a la brevedad con posibles esquinas céntricas del boulevard. Nos quedan dos, tres esquinas. También les cuento que estamos proyectando comprar piedra para finalizar con la playa de camiones porque queremos ordenar el tránsito vehicular, no solamente el tránsito pesado, sino también el tránsito menor o moderado o mediano, diría. Que vamos a tener, ustedes se van a enterar, vamos a tener manos únicas en tránsito para que mejoremos la circulación, podamos transitar mejor y también eso genera mayor seguridad para nosotros y para nuestros niños. Porque también es bueno que, como ustedes ven, en tránsito hay muchos niños que van a la escuela en bicicleta, van viviendo, como en otros pueblos que ya no pueden usar más la bici. Entonces vamos a apostar no solamente ambientalmente a mejorar el pueblo, a empellecerlo como lo están haciendo ustedes, sino también para que los chicos sigan, y nosotros mismos, los grandes también podamos andar en bicicleta tranquilos. No, que se te parezca un camión en medio de una esquina y tengamos una terrible experiencia a veces, ¿no? Bueno, queridos vecinos, gracias por recibirnos en su barrio. Los felicito por tomar la iniciativa, porque el pueblo tiene que saber que fue de ustedes la iniciativa. Y agradezco al equipo de trabajo municipal, porque con el desempeño y el compromiso de cumplir con los plazos estipulados. Dijimos, cuando nos reunimos la primera vez, que en agosto íbamos a tener el pavimento de la calle Fogliato, y es así cumplimos, ¿no es cierto? Así que, bueno, muchas gracias a ustedes. Yo quiero, después vamos a brindar, gracias a José Luis, que siempre nos está asistiendo, a Tadi, al ingeniero Lázaro Lavalle, que no pudo asistir, pero se ocupó de la plantación, a Ariel, a Sergio, bueno, y a todo el equipo de trabajo que siempre estamos trabajando para que el tránsito crezca. Muchas gracias. Uno, dos, ¡vámonos más! Gracias. Gracias. Gracias.